Aleluya Necesito el fuego de tu amor en mí y la luz de tu evangelio santo Necesito una razón para vivir y el calor de tus benditas manos Porque tus brazos fueron mi cuna, desde niño me acostumbré a tus ternuras Y a la eficacia con la que tus manos curan y a contemplar por las mañanas tu hermosura Tú eres mi locura Aleluya 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 Señor, en mí, porque me visitan días malos. Necesito un empujón para seguir, porque mi vida se ha estancado. Porque tus brazos fueron mi cuna, desde niño me acostumbré yo a tus ternuras. Y a la eficacia con la que tus manos curan, y a contemplar por las mañanas tu hermosura. Tú eres mi locura. Aleluya... 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 Aleluya por tu grandeza, por tu poder, por tus pruebas, por tu inmensa belleza. Aleluya porque te amo, porque me llevas en tu mano, porque en ti tengo yo mi amparo. Aleluya... Aleluya... Y pienso, en el pienso, en el pienso Hoy hay noche, me vas a pensar en ti para sentirme feliz No necesito nada que me estimule, mágica es tu presencial para mí Haces que me sienta como en una nube, me vas a pensar en ti para poder recibir Nuevas puertas que me animen y me ayuden, no solo dejar que te pueda sentir El alma se me acelera y mis penas se consumen No sé que tienes tu presencia, Padre mío Pero hay que en la soporte, ganancias de mi perdido La mayor de mis pasiones En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, rica y noche La mayor de mis pasiones En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. Me gusta pensar en ti para sentirme feliz. Eres el centro de mis conversaciones, la meta que me falta por conseguir. En ti están puestas todas mis ilusiones, me basta pensar en ti para poder proseguir. Para seguir te tengo buenas razones, eres mi vida y yo dependo de ti. No importa si es día o noche, yo te aclamo y tú respondes. No sé qué tiene tu presencia, padre mío, que no hay quien la soportes. La cantidad de mis delirios, la mayor de mis pasiones. En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, y hay noche ¡Suscríbete al canal! 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 En la cruz Madre, perdónale porque no sabe lo que ha hecho Para no le tenga cuenta lo que estoy sufriendo Madre, perdónale Madre, perdónale porque no sabe lo que ha hecho Para no le tenga cuenta lo que estoy sufriendo Madre, perdónale Vuelve a ti amor La que te sube comarcada en la tierra Y tú así me hallarás la vida eterna Vuelve a ti amor Vuelve a ti amor La que te sube comarcada en la tierra Si tú así me hallarás la vida eterna Vuelve a ti amor Y tú así me hallarás la vida eterna Para enseñar a su discípulo Jesús Con su mano lava Y tú así me hallarás la vida eterna 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 Jesucristo está a llegar, no de ti lleva a su vida, y no vuelvas a pecar, que Jesucristo está a llegar, no de ti lleva a su vida, y no vuelvas a pecar. Si alguno estará esperado, si otro alguien estará, no se lo habrá dotado, y otro quedará. Dentro de mi vida siento una voz que se llama dentro de mí, dentro de mi vida siento una voz que se llama y me dice así. Jesucristo está a llegar, no de ti lleva a su vida, y no vuelvas a pecar. Jesucristo está a llegar, no de ti lleva a su vida, y no vuelvas a pecar. Jesucristo está a llegar, no de ti lleva a su vida, y no vuelvas a pecar. Dentro de mi vida siento una voz que clama, dentro de mí Dentro de mi vida siento una voz que clama y me dice así No, 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 no Que dice Cristo está llegada, no desvagua más tu vida Y no vuelvas a pecar, que dice Cristo está llegada, no desvagua más tu vida Y no vuelvas a pecar Música Quiero dar gracias a Dios Porque sanaste a mi hermano Estaba muy enfermo Y tú le dices tu mano Por eso te conduce esta canción para ti Porque te amo No hay nadie como él Tan grande y sublime No hay nadie como él Tan grande y sublime Maravilloso es él Poderoso y humilde Música Satanás estás vencido Falso y mal imitado Imitan la paz de Cristo No hay nadie como él Tan grande y sublime No hay nadie como él Tan grande y sublime Maravilloso es él Poderoso y humilde Música 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 Satanás estás vencido Música Mi Jesús Mi Jesús te derrotó Música Las almas que tú tenías Aquí estamos alabando a nuestro Dios No hay nadie como él Tan grande y sublime Tan grande y sublime Gracias por ver el video. Los dioses de las naciones son de oro, plata y meta, pero nuestro dios es grande. Siéntelo aquí en medio ya, no hay nadie como él, tan grande y sublime. No hay nadie como mi Cristo, y en lo igual es, maravilloso es ser, poderoso y humilde. ¡Gracias! ¡Gracias! No permitas que mi vida esté fría como el cielo. ¡Gracias! 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 Los recuerdos se me agolpan en la mente como a trote de caballo y me humido, me enaltezco, me sonrojo hasta me enfado por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Los recuerdos se me agolpan en la mente como a trote de caballo y me humido, me enaltezco, me sonrojo hasta me enfado por no tenerte. Los recuerdos se me agolpan en la mente como a trote de caballo y me humido, me enaltezco, me sonrojo hasta me enfado por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Por no tenerte, me doy el sentimiento entre mi alma por no tenerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deslito en tus manos, resbalo entre tus dedos, soy algo rebelde, es de nacimiento. Y aunque sienta esta sensación tan rara, quiero que sigas formando con tus dichos y palabras. Y aunque sienta esta sensación tan rara, y entre tanto que me formas, mi boca estará callada. Quiero que tus manos vengan pronto corrigiendo esta sensación de tiniebla y de luz. Que tus santas manos pongan balsambo en mi cuerpo y me formes tú. No te tardes mucho, mira que me estoy rompiendo. Vente pronto a verme, que de amor estoy enfermo. Y solo tu paz, tu luz, tu amor están consiguiendo. Que me trates tú. Que me trates tú. Que me trates tú. Me trataron manos. Duras y sin frenos, duras y sin frenos. Que por tantos golpes, casi me rompieron. Y aunque soy rebelde, trates tú. Y aunque soy rebelde, trátame maestro, tú eres el artista, yo barro sin predio. Y aunque sienta esta sensación tan rara, y entre tanto que me formas, mi boca estará callada. Y aunque sienta esta sensación tan rara, no se abrirán mis labios, pues el barro no se queja. Quiero que tus manos vengan pronto corrigiendo esta sensación de tinieblas y de luz. Que tus santas manos pongan bálsamo en mi cuerpo y me formes tú. No te tardes mucho, mira que me estoy rompiendo. Vente pronto a verme, que de amor estoy enfermo. Y solo tu paz, tu luz, tu amor están consiguiendo. Que me trates tú. 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 Gracias por ver el video.